Hola amigos, el día de hoy te traigo los mejores trucos de jardinería para germinar cualquier planta o semilla que te puedas imaginar. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sofraini Díaz y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estoy segura que después de ver este video, quedarás boca abierta. El primer truco será para la huerta. Si tienes vacío un cartón de huevo, no lo tires a la basura. Solo corta la parte superior de arriba. Hasta que te quede de esta manera. Vierte tierra negra. Y luego aplica encima las semillas. Finalmente vuelve a cubrir con poquita capa de tierra negra. Y riega muy bien. Estoy segura que con este truco podrás ver germinar tus plantas mucho más rápido de lo acostumbrado. El truco número 2 es para germinar semilla mucho más fácil y rápido. Necesitarás una esponja de esta. Y con un cuchillo con mucho filo o un cúter, vamos a hacer una abertura en esta parte amarilla de la esponja. Y en este hueco vamos a vertir las semillas. En mi caso es una sola. Luego la colocamos en un recipiente amplio y con tapa y rocemos muy bien para que quede humedecida. Deberás guardarlo en un lugar seco que reciba iluminación. Y miren al cabo de 10 días lo que va a acontecer. Asombroso, ¿no? El truco número 3 es el método del algodón. Solo necesitarás la semilla de algún grano, en mi caso es de habichuela. Necesitarás un trozo de algodón el cual vas a abrir muy bien. En el centro aplicarás la semilla y regarás con suficiente agua hasta que el algodón quede bien empapado. Déjenme saber en los comentarios si alguna vez hicieron este experimento en su colegio. Luego, guarda en un recipiente con tapa, preferiblemente en un lugar oscuro. Este puede ser en la alacena o debajo de tu cama. Al cabo de 6 días, miren lo que va a acontecer. El siguiente truco es muy fácil. Necesitarás un recipiente con tapa y un trozo de servilletas. Córtalas conforme al tamaño del recipiente y aplica encima las semillas. Finalmente, rega muy bien y aplica otra capa de servilleta por arriba. Y vuelve a regar. Tapa muy bien y deja reposar en un lugar oscuro. Y al cabo de 9 días, mira lo que va a acontecer. Este truco me tiene encantada. Cómo germinar las hojas de tus suculentas, súper fácil. Necesitarás un recipiente, preferiblemente de cristal, el cual llenaremos a la mitad con agua. Y papel transparente. Aplica por arriba el papel transparente como te muestro en el video. Que quede bien, pero bien tachado. Y con ayuda de una liga vamos a sellar bien para que no se vaya a aflojar el papel. Con un cuchillo con filo, vamos a hacer pequeñas aberturas conforme al tamaño de las hojas de nuestros suculentas. Finalmente, vas a ir colocando las hojitas de tus suculentas. Con la mitad hacia adentro y la otra mitad que quede hacia afuera. Y al cabo de 6 días, mira lo que va a acontecer. Raíces por montón. Otro método chulísimo para germinar las hojas de tus suculentas es el método de recipiente húmedo. Necesitarás un recipiente con tapa, donde vamos a espolvorear agua y dejaremos las hojas de nuestras suculentas. Tapamos muy bien y dejamos en un lugar muy iluminado. Al cabo de 3 días, mira lo que va a acontecer. Ya habrá pequeños retoñitos en tus hojas. Este es mi favorito. Cómo enraizar cualquier planta con ayuda de una esponja húmeda. Necesitarás una esponja de estas, en la cual, en la parte de arriba, vas a abrir una abertura como te muestro en el video. Con mucho cuidado, introduce la planta sin raíz. Y en un vaso a la mitad de agua, vamos a sumergir muy bien la esponja. Y dejaremos reposar en el vaso aproximadamente por 10 días. Al cabo de los 11 días, mira lo que ha acontecido con mi planta. Y por último, este súper método te encantará. Cómo germinar semillas usando una bolsa de plástico Ziploc. En esta voy a germinar mis semillas de ciñas, las cuales tengo encima de un papel de servilleta para que no se me vayan a perder. Solamente introduce las semillas dentro de la bolsa. Y espolvorea un poco de agua. Al cabo de 9 días, ya habrán germinado. No me puedo despedir sin antes enviar saluditos especiales para Marta Chuca, Claudia Lucero, Ana Julia de los Santos, Antonio Palomo, Silvia Virasoro, Ida Lila Torre, Eladia Zayas, Marta desde Tabasco, y Reina María. Recuerda que son muchísimo los saluditos, pero si eres de los primeros en comentar en este video, y escribirme que quieres un saludo para el próximo video, yo con gusto te saludaré. Si te gustó este video, compártelo con tu amiga o amigo amante del jardín, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dios me los bendiga muchísimo, y nos veremos muy pronto en un nuevo video. Adiós.